muy buenas gente como están el día de hoy pues vamos a hacer voz camila en esta ocasión vamos a estar usando equipos entre comillas de humanos donde pues tenemos como protagonista al slider bien esta estrategia es para solamente dos turnos nada más bien igual puede hacer un montón de equipos que entre comillas es bien sencillo solamente la idea es que vayas con equipos que no buffeen y ya está lo puedes hacer sencillo pero si quieres algo distinto pues para eso está ese vídeo bien estoy van a slider con full daño crítico y asociación a sariel estoy llevando a elena azul lo puedes ir con también como compran con este y el tender verde para que te busque un poco más el tema de ataques pero yo llevo a ella para que funcione la pasiva de counter verde y a jerigo azul bien estoy con comida de daño crítico y mi compañía que está llevando entre comillas casi igual él lo puede llevar pues no puede llevar algo 3 verde porque está llevando a este y para que también haga bufeos no puede llevar porque si no la pasiva de counter verde no funciona y está de esta forma bien siendo con van azul para quitar por si en caso no salen buenas cartas pues quitarle lo que es estadísticas defensivas y a ver si no sale algo bueno así que nada la estrategia prácticamente se trata dale babu la estrategia prácticamente es solamente darle ataque de slider en el primer turno lo reventamos y en el segundo turno también lo mismo muy bien vamos a ver ojalá que nos salgan más cartas de slider ah que no nos salieron bueno bueno en fin primero es bufeo de cada uno es sin y elaine y tenemos que atacar simplemente con slider nada más y la cantidad que quitamos la cantidad que quita es increíble 108k 125 mil ya la mitad de vida más o menos 158 mil ya 135 mil es un montón de daño montón ahora habrá que ver si el juego nos da pues más cartas de slider que sería la lo ideal claro pero vamos a ver ok genial nos dieron entre comillas dos cartas de slider vamos yo voy a arranquearlo y voy así bien ojalá él también tenga lo mismo ok estamos casi iguales a ver qué pasa a ver qué pasa o habría sido bueno que tiene la de van para quitar no las las estadísticas defensivas pero bueno en fin muy bien mira esa cantidad de daño papu mira esa cantidad de daño papu ya mira le deje regalado van ni siquiera jugó ya bueno el vídeo termina así solamente debe llevar el equipo que le mencioné un slider con full daño crítico 6 de daño crítico y comida de daño crítico nada más y con el equipo que dije es súper sencillo y súper sencillo ahora es mucho más fácil con esto claro no pero en fin muchachos pero les gusta mucho este vídeo nos vemos hasta la próxima haciendo pues vos camila en dos turnos